Buenas tardes para todos, les estoy presentando esta bonita tradición de San Juan Oztucalco, Quetzaltenango, Guatemala de los Gigantes en honor a la Santísima Virgen del Carmen. Llevamos 115 años con esta celebración en esta vía organizada por las familias Lepe y Paclepe, donde grandes y pequeños vienen a disfrutar con música de banda, música de marimba, antojitos, almuerzos, refacciones, reparten dulces, reparten enchiladas, atolito y pan, por supuesto, de esta vía. Invitamos a todos los nacionales y amigos que nos quieran visitar desde otras repúblicas a que nos acompañen, esta celebración se da año con año, el 15 y 16 de julio. Como podemos ver, es la alegría de los chicos, ya que los gigantes los corren a todos con machete en mano y pues si no se agacha, los pueden golpear. Esa es la alegría de estarlos retando a ver quién se agacha más rápido para no ser lastimado. Así es de que invitados todos cordialmente desde Guatemala.